El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, afirmó que el gobierno federal no va a abandonar a Ciudad Juárez. Nosotros no vamos a abandonar Juárez y vamos a acompañar a quien no la quiera dejar. Estamos perfilando los instrumentos para que se atienda la cuestión de la seguridad y la cuestión de desarrollo social sobre el que se construye la falta de alternativas a los jóvenes que están siendo masacrados. Puntualizó que no se tiene prevista la presencia de cascos azules de la ONU para patrullar las calles en la ciudad fronteriza, ya que se cuenta con las reservas institucionales para hacer frente a la delincuencia organizada. Ante ello, pidió la participación de los tres órdenes de gobierno para solucionar esta problemática social. No va a ser la frustración, el desencanto, la derrota lo que va a marcar el rumbo de lo que el gobierno tiene que hacer en Juárez. Vamos a asumir nuestra responsabilidad y estamos exigiendo que los otros órdenes de gobierno lo hagan. Para México al día, Atlante Muñoz.